Juan José amigos es un placer saludarles en este ya fin de semana laboral estamos dando a ustedes información en el municipio de Angamacutiro en donde acudió el ingeniero José Alfredo Peña Macías quien es el jefe de la unidad operativa de Segalmex él vino a hablar aquí con los productores de la región de Angamacutiro sobre los precios de garantía y la información de novedad en esta reunión con productores fue en el sentido de que a partir de este nuevo programa en este año se recibirá el grano a los productores a granel es de comentarte Juan José que en el programa pasado o del año pasado se estaba recibiendo el grano pero en costalado lo que representaba un gran inconveniente para los productores esto cambia a partir de este año y este es el anuncio que está brindando en este lugar el ingeniero José Alfredo Peña Macías y bueno hay en este momento un cuestionamiento por parte de los productores y la exigencia de que efectivamente se respete un precio de garantía para los productores desde el Bajío Michoacano informa Perla Marina Espíndola